pues es la que nos garantiza la felicidad en esta vida y en la otra. Ahora antes de que a una persona, y esto se lo deben de presentar a ustedes, a la gente que no sabe del Islam, es de que nosotros debemos de establecer principios verdaderos para dirigirnos a la selección de cuál es la religión verdadera. Hay un acuerdo común en todos los intelectuales, sean musulmanes o no, de que el hecho de que un hombre se haya desarrollado en un grupo específico, en un lugar específico, en un tiempo, en un país, o el hecho de que sus padres hayan sido de tal religión, no es una prueba, para que la religión de él sea la verdadera religión. ¿Entendieron? O sea, de que alguien nazca con un determinado tipo de religión y que esa religión sale de sus padres, no porque esa religión sale de sus padres significa que esa religión es la religión correcta. Porque si eso fuera así, pues tal la religión sería una religión correcta, ¿no? O sea, si alguien hace la religión del budismo, si ponemos ese principio de que porque mis padres eran budistas, ya ese es el hecho de que mi religión es religión verdadera, ¿no? Y eso es lo que pasa ahora con muchas personas de que no aceptan el islam. Porque si no es que mi papá, mi mamá, mi abuelito, mi abuelito y demás, ellos eran católicos, eran cristianos, y ellos estaban bien, ¿no? Entonces, nosotros debemos hacerle entender a la gente de que el hecho de que sus padres hayan tenido una religión, no es una prueba de que esta religión, que le enseñaron a ellos sea la religión correcta. Ahora, el intelecto y la razón es la que nosotros, los humanos, nos distingue, ¿sí? Pues de la otra creación que hay en esta tierra. Y es como nos debemos poner a pensar, ¿sí? Ok, de tantas religiones, ¿cuál es la verdadera religión? Y aquí, es cuando uno habla con otra persona que no es musulmana, le podemos decir, vamos a dar un pequeño recorrido en todas las religiones, ¿sí? Y vamos a ver, de esta religión, de cada religión, cuál es lo que indica y demás, y vamos a escoger cuál es la correcta. Entonces, a una persona no musulmana, tú le puedes decir, Dime, ¿cuáles son las particularidades de tu religión? ¿O por qué tu religión es la religión verdadera? Ahora, a muchos cristianos, a muchos católicos de aquí, ustedes le pueden decir eso, ok, vamos a empezar. Dime, dime, ¿qué es lo que hace que tu religión sea la distingue de las demás? Muchos no saben, ¿sí? A muchos les va a dar pena, o les va a decir, no, 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 mejor empieza tú, ¿sí? Porque no conocen su religión, o no saben por qué su religión es la religión verdadera, o sea, y le digo, ok, si dices que tu religión es la religión verdadera y demás, pues demuéstramelo y no van a poder demostrarlo, sino, simplemente, vamos a decir, le damos las particularidades de tu religión. En lugar de que nosotros nos pongamos a hablar con esa persona divina, bueno, esta religión, dice el otro, pues, vamos a decirle, ¿sabes qué? Te voy a resumir este paseo de religiones que tenemos, y te voy a decir directamente que el Islam es la verdadera religión de Dios, ¿sí? Y que solamente hay una verdad y que la felicidad solamente se encuentra en el Islam. Por las particularidades que les voy a decir a continuación. El Islam tiene muchísimas características que demuestran que es la verdadera religión de Dios. Pero se las voy a resumir, y les voy a decir solamente seis. Ahora, mucha gente va a decir, no, 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 ya, tú quieres imponer tu religión o demás, pero hay que explicarle que a una persona que no nos quiera escuchar, de que no le va a afectar en nada lo que nosotros le vamos a decir, ¿sí? O sea, a una persona, si tú le hablas de algo, no tiene por qué aceptarle, o que aprenda un poquito más de aquello que tal vez te quiera rechazar. Ahora, el que te diga, ¿por qué el Islam? Pues eso da muestra de que es una persona que, pues, sí razona, ¿no? O sea, de que, obviamente, si no es musulmana, pues te voy a decir, ok, pues tiene por qué. Entonces, es difícil encerrar en pocas palabras estas particularidades, pero una de las particularidades, y esta es la primera, y es una de las particularidades más grandiosas del Islam, es que satisface totalmente el alma del hombre, ¿sí? Hace que quien la profese, mantenga siempre una relación con Dios, ¿sí? Y los efectos que va a tener una persona que practique realmente el Islam, es de que va a tener tranquilidad y descanso de espíritu. Va a estar protegida de la confusión, de la perdición y de la ausencia de una paz espiritual. Así como que va a ser muy difícil que tenga perturbaciones psicológicas esta persona. En fin, la primera particularidad que les digo entonces, es de que el Islam les va a dar una tranquilidad a su espíritu. ¿Sí? Dijo el profeta Salomán de Arsalaam, la paz y acción de él, de que en el destino del musulmán todo es bueno para el creyente. Si le pasa algo malo, o perdón, empiezo, si le pasa algo bueno y agradece, ¿sí? Alá lo recompensará. Y si le pasa algo malo y tiene paciencia con ello, alá lo recompensará. Damos tanto siempre en las buenas y en las malas, para el creyente va a ser bueno lo que le pase. Y uno, si sabe eso, va a tener una tranquilidad, o debe de tener una tranquilidad total. O sea, también Alá dice en el Corán, ¿acaso no con el recuerdo de Alá se tranquiliza en los corazones? Y podemos hablar de la tranquilidad que puede sentir en el musulmán. Cuando, por ejemplo, el profeta Salomán le decía a Vilar, que era el que le llamaba la oración, o Vilar, llama a la oración para que se tranquilicen nuestras almas. O sea, hay muchos ejemplos de cómo aquella persona que practica el Islam, le vaya como le vaya, se va a sentir bien. Por ejemplo, uno de los grandes saluditos, si me entendía, decía, si a mí me sacan del país, yo estoy de viaje. Si me meten en la prisión, pues, puedo adorar más a hablar. En el momento que yo esté en la cárcel. En todo momento, a mí me doy, si me llegan a matar, pues soy Martín. Entonces, cualquier situación que uno esté en el Islam, y lo practique, va a tener una tranquilidad en el corazón. Ibn Masud, que era uno de los compañeros del profeta Salomán, decía, aquella persona que cuando esté sola, se sienta infranquila, o que no esté tranquila con el recuerdo de Dios, que se preocupe porque no tiene corazón. ¿Acaso?